Y dice Consentimiento La chica de Alma de Chau Quiero decir Chibote Hay que hablar de muerte Hay que hablar de muerte Hay que hablar de muerte Chibote La llamadita Claro que estoy llorando Aunque haya que verás Que tiene fiesta como despedida A pedir que te vas Mi vida Que Dios me vaya Pedirle a Dios que te tengo en mi cama Chato, chato Chato No podré perdonar Aunque se te va Toda mi alma y un fruto Diario que Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverte a buscar Y te atiendo que voy a vengar Vas a dejar el sueño Porque te lo juro Venés a pedirme Perdón y no dudo Que me fijarás Por un beso Mis labios Y tú te lograrás Que no toquen mis hermanos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Que voy a burlar Que te vengas Y tú te vas a ir Arrastrando Te prometirás De haberme desconocido Porque me desnudo Se te voló De mi amigo Y tú lo que te mereces Por abandonarme Y al volverte en parte A llorar a llorar A llorar a otra parte Aquí está la tiga de la fecha Con este inventario Gracias Terracionalidad Gracias Radio Nova Saludos A tu salita jefe Saludos Para ti Venguara Y ahora que sí Igualito a tu hija Eres Claro que estoy llorando Hoy que acá se libera Que quiero la fría Así como despedida A reunirte paz Vivirá Y a ver que me vaya A pedirle a Dios Que me venía Y yo No podré perdonarte Para pasar De a favor Toda mi alma No me obligas a odiarte Hoy que me voy a ir En fin No te duele Dejarme Pero vas a volverme A buscarme Y te advierto Que voy a vengar a ver Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Que despedirme Perdón y no dudo Que me lligará Por besos y sabios Que te rogará Que la toquen Mis hermanos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Que voy a borrarme Que el verde arrancando Te resistirá Y haberme conocido Porque me he logrado Sufrir al enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Si al volverte a amarte A llorar o se aparente Que llorando la amarte A llorar o se aparente Alfa becha Ay, si, 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 si. Ahí esta, la chica.